Tengo una curiosidad con respecto a las clonaciones de perros. Para clonar en principio se necesitan casi dos millones de pesos, que son como 250 mil dólares más o menos, para empezar lo que se necesita. Entonces, doctor, ¿de dónde han salido los micros? ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué se achicaron? Muy buenas noches, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenas noches, iniciando la semana con una entrevista muy genial. Les cuento que hoy día vamos a hablar con un doctor genetista desde México para ver también el aspecto científico de la crianza. Así que yo los invito a todos ustedes, los que recién se vienen conectando. Parece que sí, mi estimado Jim, pues es muy grande estar contigo nuevamente. Sí, perfecto, doctor. Para los que aún no lo conocen, pues el doctor Marco viene trabajando desde hace varios años ya dentro de este tema, especializándose en genética, con el que ya hemos tenido algunas entrevistas previas y la verdad ha sido bastante enriquecedor. Hemos hablado ya del gen Merle en alguna oportunidad y hoy vamos a tocar el tema de tipicidad del American Bully, que nos dice que es tan variado, ¿no? Y que por ahí se presta también a que cada uno de los criadores tenga su propio concepto, pero esto no debería ser así, doctor. Diste en una parte clave, mi estimado Jim, hay algo muy interesante en esto, ¿no? Y ocurre en diferentes razas. Cuando nosotros vemos una raza que ya está conformada y vemos algún rasgo atípico, acaba de ocurrirme hace 10 minutos con un Rottweiler que tiene una porción blanca, la gente lo primero que hace es brincar a decir que hay mestizaje y una serie de ideas que están erradas. Y lo triste de esto es que cada persona quiere imponer su creencia. Entonces viene al tema, ¿por qué hay algo que no se habla en la canofilia y no se habla para las razas? Entre todos los perros de todo el mundo, hablando de los que son de raza, por decirlo de alguna manera, existe algo que no es un tema común y corriente de la canofilia, que se llama posas genéticas. Imagínate que tú metes una raza de perro, agarras a todos los perros de todo el mundo y los deshaces y solamente quedan genes, ¿no? Bueno, ese cúmulo de genes de toda la raza va a constituir algo que se llama... Digamos, la base. Exactamente. Ahí está todo el disco duro o toda la información que constituye la raza, ¿no? Bueno, entonces, dentro de todo este componente vas a encontrar una parte que es el estándar, el estándar racial. Es el cúmulo de organismos que contienen la misma genética que todos los perros de la raza, pero esta es la parte en la que la gente y los creadores se han esmerado en tener un estándar, tener una tipicidad. Estándar, si vamos a la Real Academia de la Lengua, que es la que nos rige, estándar significa patrones, que todo sigue un patrón. Si tú ves, por ejemplo, un Doberman campeón aquí de México, que contrastas con un Doberman de patio por allá de otro país, te vas a dar cuenta que siguen muchas similitudes y es posible reconocerlos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el American Bully? Tú diste al principio algo muy clave. En el American Bully ha trascendido, ya entre varias generaciones de creadores, que es el yo crío por mi gusto. Yo crío por mi gusto. Dejando de lado esta parte importante, que es la que estamos buscando, tipicidad, estándar racial. Hay personas que están metiendo diferentes razas. Bueno, aquí voy a mencionar algo importante. Cada raza ya constituida tiene su propia posa genética. Existen métodos de genética que nos permiten ayudar a diferenciar las razas con índices muy exactos. Hay algo que se llama distancia genética. Entonces, entre el Bully, vamos a hablar que este es el Bully, y el Bulldog inglés, y el Bulldog francés, y todas las razas, existen esas distancias que son los umbrales, que a nosotros como genetistas nos permite diferenciar una raza de otra. Cuando una persona te dice, yo crucé a mis Bullies, ya constituidos con Bulldog inglés, por ejemplo, el argumento siempre es, no pasa nada, porque está incluido dentro de la construcción del Bully. Sí, sí pasa, porque el Bully ya tiene su propia posa genética, y el Bulldog inglés también ya tiene su propia posa genética. A ver, doctor, un segundito, hasta ahí todos le seguimos. A ver, gente, un favor, a los que nos están viendo, me confirman si el audio está bien o no está bien, por favor. A los que nos están viendo, por favor, consímenme, a ver. ¿Qué tal? Si alguien me puede confirmar si el audio se escucha bien, por favor, porque me decían que se escuchaba un poco bajo. Ciudad de México, a ver, continuemos, continuemos ahí. De repente, usted un poquito más alto, este... Claro que sí, vamos a subir el tono para que se escuche. Ok. ¿De acuerdo? Ok, dicen que sí se escucha bien. Ah, perfecto. Le he subido acá yo también. Alguien en partido. Ok, bueno, entonces, tenemos que en las razas, ya hay una diferencia, es posible detectar ese umbral, en el que una raza ya es otra. Entonces, hay una herramienta, bueno, este es el Bully, ¿no? Pero ha habido gente que está sacando, por decirlo nuevamente, criando a su gusto. No hay duda de que hay Bulldog francés, hay Bulldog inglés, hay Mastines, y otra serie de razas, que se han ido agregando, para quererle dar, lo que cada quien busca. Esto ha hecho, que exista una heterogeneidad grande, en la posa genética del Bully, y todavía no esté constituida. Por eso es que todavía, llegamos a ver camadas, en las que salen un perro chiquitito, uno grandotote, y parece curioso, porque he escuchado a gente que dice, es que tus perros, tus cachorros, no sabes qué van a hacer. Hasta que tengan tantos meses, ya vas a saber si es Pocket, si es estándar, si es XL, ¿no? Y parece broma, pero sí llega a ocurrir. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Jim? Que no hay una heterogeneidad aquí. La heterogeneidad se consigue, haciendo homocidio, la homocidio, por decirlo de una manera simple, es buscar que todos los perros, tengan principalmente, los mismos genes. En consecuencia, la descendencia, debe ser muy parecida. Entonces, ¿cuál es la herramienta? La herramienta, que los criadores, deben utilizar, para llegar a esa homocidio, ya hemos hablado de ello, es la endogamia. la endogamia. La endogamia, es la que te va a ayudar, a acercarte, al estándar, al estándar racial. Es necesario hacer énfasis, en que la endogamia, es una herramienta, que hay que conocer. Es una herramienta, que nos va a ayudar, a tener un resultado, siempre y cuando nosotros, tengamos conciencia, de por qué lo vamos a hacer, por qué vamos a hacer inbreding. Cuando uno hace inbreding, necesita tener, una respuesta concreta. ¿Por qué lo vas a hacer? Vas a cruzar papá con hija, ¿cuál es el resultado que esperas? Porque para tener esa respuesta, ya debiste haber estudiado pedigrís, ya debiste haber estudiado, cuáles son los rasgos, más preponderantes en las líneas, ya debiste haber hecho, un análisis de los, pues sí, de qué tanta endogamia, hay atrás de ello. Y eso te va a ayudar, a hacer una familia genética, o una línea de sangre, o un linaje. Y eso te va a ir acercando, de todo este relajo, al estándar, a la tipicidad, a la homocidosis. El problema también viene aquí, se suma al desconocimiento, de estas áreas, de la posa genética, se suma un problema muy grande, que es la mala información, que se tiene sobre la endogamia. Hay gente que dice, que la endogamia es para bajar talla, eso es mentira. Hay gente que dice, que la endogamia, en cuanto la hagas, ya te van a nacer campeones, también es mentira. Lo postran como una receta mágica, que simplemente por hacerlo, ya vas a tener un resultado, y no funciona de esa manera. Es como si te agarras un Ferrari, te pones a correr como loco, por la calle, y crees que con eso, vas a agrandar un gran prix, y eso nunca va a ocurrir. Entonces, la endogamia, ha sido mal utilizada. Correcto. Decirlo de una manera, cuando ya se tiene, el inicio de una raza, nosotros tenemos una cantidad de endogamia permitida, para poder acercarnos a esta homocigosis, es decir, tener tipicidad. Pero hay gente que ha estado haciendo muchísima endogamia, le han dado un valor, que todavía no tengo muy claro, al tener muchas veces repetido un mismo semental, en un pedigrí, y ves los cachorros, y los cachorros no tienen ni chiste, o sea, ni se parecen al semental que traen en el pedigrí, no traen buenas características, y para variar, ya vienen hasta mal, con la grupa alta, salen sin cola, y empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque la endogamia, o el inbreding, no se está utilizando adecuadamente, porque está lleno de creencias. Doctor, a mí me parece que hay una astucia comercial, digamos, al momento de utilizar padrillos, cuando, claro, en definitiva, ¿quién nos ha enamorado de un gran padrillo? Si dices, este ejemplar es súper imponente, es grande, es el que a mí me gusta, el que yo deseo. Entonces, a través de esta astucia, le digo yo, comercial, marquetera, decimos, mira, este ejemplar tiene la misma sangre, es más, esa misma sangre se repite varias veces. Esto, y haciendo un poquito, digamos, develando mitos, versus realidad, ¿esto qué nos asegura? ¿Qué nos asegura de tener un 3, 4, 5, 10, X? Ahí te va, y ustedes mismos van a hacer la cuenta. Aquí tienes un semental, y aquí está la hembra, ¿no? Y los cruzas. Tienes tres hijos. Ahí están los tres hijos, ¿no? Bueno, aquí el semental, nada más puso el 50%. Ok. Sus hijos, ya solo tienen el 25%. La tercera generación, que sería la F2, F1, y F0. Aquí ya sería 12.5%. En la F4, ya solo tenemos el 6.25%. Entonces, ¿tú crees que esto realmente significa que tienes al semental ahí o que tienes su sangre? ¿Y si lo repiten más abajo? Pues a lo mucho que tenga 6 más 6, 12%. Y este animal lo vas a reproducir y va a volver a perder la mitad. Entonces, ¿cuál sería? No se guarda, la sangre no se guarda, no es como una maletita que lleve cada perro y la va a ir herderando a todas sus generaciones. Es más complejo que eso, ¿no? Esto de ir pensando que generación tras generación y sumarle una X te va a traer esa sangre o te va a tener ahí presente al macho, es una idea cualitativa, porque lamentablemente falta muchísima con bases genéticas para ir entendiendo cómo ocurre cada generación. Es como ocurre con los, por ahí hace poco hice un live en donde hablé acerca de la limpieza de un mestizo, ¿no? Cuando haces un mestizaje. Esa era mi siguiente pregunta, Dostito, este, yo he escuchado, miren, miren que, bueno, gracias a Dios tenemos seguidores, vamos viajando, encontrando nueva gente, y en algún lugar me dijeron, este es un Bully 3G. Digo, 3G porque tiene buena conexión, ¿cómo es eso, no? Y este ya viene a ser 4G. Y no lo entendía, o sea, al inicio no lo entendía, y bueno, lo que me narraron era que era, bueno, un mestizo con un Bully. Pues, ese, ese que me quería hacer otro, ese tipo de mestizo se cruza otra vez con un Bully, esa sería segunda generación. Sale un hijo, tercera generación, de ese, ese nuevo mestizo con otro Bully, y así, así hasta que. ya te entendí. Se van, digamos, purificando, y lo que usted me estaba diciendo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Purifica, o sea, se vuelve Bully, ¿en qué generación? Ya sé a cuál te refieres, mira, imagínate que tienes aquí tu Bully, y hay un Pitbull, y aquí está, para que sea más clarito, un Dálmata. Un Dálmata, Órale. Cuando la gente cruza esto, ¿qué te dice? es 50% Bully, y 50% Dálmata, ¿sí o no? Ok. Ok, bueno, esto solamente podría aplicar, si tú estuvieras cruzando un Bully, con un venado, con un burro, que son dos cosas completamente diferentes, ¿por qué? Porque es imposible, que tú tengas estas proporciones, ya que las razas, todas las razas de perros, comparten arriba, del 75% del genoma. Entonces, estas proporciones que te dan, de que, creo que hay una tablita, que está en Google, que creo que son cinco generaciones, ya lo limpiaste, es imposible, porque tú no tienes idea, de cuál es el porcentaje, que están compartiendo, los, los perros, en su genoma. No son dos cosas distintas, como para pensar que es 50 y 50%, eso no es posible. Ok. Ahora, ¿qué tiempo, tardas en limpiar esto? No se puede establecer, no hay un tiempo. No, no sabes exactamente, cuál es el porcentaje, del genoma, que está compartiendo, esos, esos perros. Entonces, ¿cómo nos aseguramos, de tener un Bully, con el, o sea, con las características, apropiadas, digamos, y, y, y óptimo, también para, 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 representar la raza, o sea, ¿cómo, cómo es que yo? Yo, primero yo creo, y eso, eso te lo voy a decir, tal vez es un poco al aire, ser crítico con lo que se tiene. Si te has visto que tu perro, tiene las patas abiertas, tiene la cola chueca, tiene la, 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 pues hasta deberías de pensar, si realmente vas a querer criar con ello, ¿no? Claro. Si realmente vas a querer hacer algo con eso. Tienes que evaluar qué tiempo te va a tomar, corregir la cola, corregir la grupa, corregir las, las patas, corregir la cabeza, pues a veces te conviene mejor esterilizar y comprarte algo para empezar un poco más trabajado. Ahora, esto no es nuevo, fíjate que cuando se empezó a, cuando dio inicio el pastor alemán, empezó con un solo perro, entonces, apenas recién se había formado la primera institución oficial de la raza, y ya se habían percatado de todos los problemas de salud que venían acompañando el alto grado de endogamia que hubo, en este, en el principio de la raza, y se empezaron a optar por otras estrategias. Yo, lo que yo siempre les he dicho es que el inbreding, el outbreding y el inbreding son herramientas que se deben utilizar en diferente momento del plan de crianza. Veo que muchas personas también mencionan, es que este perro llegó para refortar mi plan de crianza. ¿Cuál es tu plan de crianza? Pues el plan de crianza es que se lo regaló el compadre y ya lo va a meter a su criadero, ¿no? Entonces, sin haber revisado un pedigrí, sin haber entendido qué es lo que te va a aportar realmente ese perro, ¿no? Hay personas cercanas a mí que me han dicho, oye, mira este perrote, me gusta su cabeza, le digo, le vas a meter un pocket, yo lo veo hasta como XL, a perros según micros o nanos o eso, le digo, pues, vas a meter cabeza, pero vas a meter un montón de rasgos, o sea, no hay una coladera que solamente te deje pasar lo que se está buscando. Entonces, el primer paso yo creo que sí hay que ser crítico, crítico con lo que se tiene y a dónde quieres llegar. Doctor, tengo algunas preguntas y algo que me ha quedado así en el aire. Entonces, a ver, si estamos hablando, porque en un momento dijo que la raza grande pesa, eso quiere decir que siempre van a tender a ser más grandes, si es que por ahí haces una cruza, digamos, entre un estándar y un pocket, se va a ir más para el estándar. Lo que quiero decir es que cuando tú cruzas rasgos de talla grande, no importa la raza, con una raza pequeña, los rasgos de talla grande por historia de evolución, van a tender a ser más preponderantes en la herencia, no nos va a servir para bajar su talla, porque hay otras características que tenemos que tomar en cuenta, cada parte o cada sección morfológica de un perro puede llegar a tener diferentes porcentajes de heredabilidad, es decir, qué tanto se hereda. Eso puede variar entre razas, puede variar entre, por ejemplo, razas que tienen diferentes tallas ya estandarizadas, el Schnauzer, por ejemplo, que está el estándar, el gigante, y creo que el mini, no recuerdo el chiquito cómo se llama, y ya están estandarizados, y tú ves los tres perros y se ven iguales, aunque haya las tres tallas, entonces es importante enfocarse y tener claro hacia dónde quieres irte. ¿Quieres estar a sacar perros estándar? Tienes que ser crítico y entender qué es lo que le faltan a tus líneas, y tú mismo ver sus errores. Y doctor, eso que estábamos hablando antes que decían, y muchos, muchos criadores me lo han repetido varias veces, varias veces lo he escuchado, el que cuando hacen cruzas cerradas, se baja la talla. Entiendo por lo que nos acaba de decir, que esto es falso, que eso va por otro lado. Entonces, doctor, ¿de dónde han salido los micros? ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué se achicaron? Mira, no se achicaron. Ahí está la posa genética del bully, y aquí está el estándar. Entre las razas que han metido, vas a encontrar pequeños, medianos, cabezones, flacos, blues, lilac, enormes, parecen pitbull, parecen bulldog, parecen bulldog francés, y por acá está el estándar. En todo esto, tú vas a encontrar pequeñas fracciones. Y es la, es parte, ahí ya no tengo más colores, es parte de la varianza, que se ha metido con el ingreso de las otras razas, ¿no? Eso que mencionas, de que la endogamia sirve para bajar talla, mira, la prueba más tangible de eso. Todas las razas, que están constituidas hoy día, se formaron con endogamia, con inbreding. Pues yo no veo los Alaska Malamud de este tamaño, los Grandanes de este tamaño, todos tendríamos, todos serían perritos así, mira, todos serían perritos de este tamaño, porque todo se ha construido con inbreding, con endogamia, porque es la manera en que se forman las familias genéticas, pero, o sea, mediante una planeación, no nada más hacerla por hacerla. Dentro de la fosa que hay, que nos ha mostrado que es un círculo grande, el estándar o... No se sabe. ¿Cuánto será? No se sabe, Jim. No se sabe, yo lo dibujo así para poderles ilustrar la idea, pero no se sabe, o sea, realmente no hay una relación del tamaño de cuánto se cumple en el estándar, no hay una relación, ¿no? Habría que hacer un censo, ¿no? Ajá, si te das cuenta, hay perros que son campeones, Grand Champion, de ABCC, de otros registros, que traen exóticos en su pedigree. Sí. Eso también es importante, porque las posas genéticas es la muestra de que la posa genética es la misma, ¿no? No hay una divergencia todavía. Luego, si tú comparas un gran campeón de hace décadas, por ejemplo, a Paco Samurai, con el gran campeón del 2022, ya hay un universo de diferencia, ¿no? cabeza, cuerpo, un montón de músculo, mucha ruga, o sea, ya hay un cambio drástico, y este, pues ahí, y sigue, y es el mismo estándar, es el mismo estándar, entonces, eh, sigue, sigue bien, o sea, eso, eso sigue siendo latente, la heterogeneidad que hay en la morfología. Voy a leer las preguntas, porque solo no leí ni una, y la gente por ahí se pone un poco inquieta. Augustino Muñoz, desde Argentina, Neuquén, dice, yo con mis dos pockets saqué micro, muy lindas. Es parte de lo que te comento, oye, la diversidad que hay de morfología en la, en la posa genética del bully, ¿no? Sé de camadas hace, hace tiempo de, que había perritos súper chiquititos por abajo del pocket, y una, un hermano enorme, enorme, negro, te me acuerdo, que pues era un XL, y a mí se me hace impresionante tanta varianza en la morfología, ¿no? Y es pues que hay un desorden, ¿no? En el tema de crianza y el momento de escoger. Mi hermano me dice, disculpe, me conecté tarde, ¿qué pasa si cruzo bully de diferentes tallas, como estándar con pocket? Va a seguir saliendo lo que ya hay ahorita, varianza en morfología, no va a pasar nada fuera de lo común. Por ejemplo, una cruz así, pues te va, te va a alejar más de lo que pretendas obtener, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es que también, mire, he visto el trabajo también que están haciendo en Argentina, y he visto, eh, características, similares, y eso le quería preguntar, ¿en cuántas generaciones se puede fijar, digamos, una característica? Si yo estoy... Una característica, nunca se fija, nunca se fija. Haz de cuenta que dentro de este... O consistencia, al menos, ¿no? Consistencia. Sí. No hay un número de generaciones, porque no tienes cómo medir, eh, las diferencias y las variantes que hay en el genoma de tus perros. No hay una, si alguien te ha dado un número, también te está mintiendo. No se fija. Eh, hay algunos rasgos a los que se les dice que llegan a una homocigosis. Es decir, que papás, los dos papás tienen dos copias del mismo, del mismo gen, y pues para ese gen exclusivamente, te va a estar dando, este, a su siguiente generación, te va a dar 100% esa característica. Pero a la siguiente tienes que cruzar con algo semejante. Y esto nada más es medible, por decirlo de alguna forma, con rasgos simples de genética mendeliana, que son exclusivamente colores y desórdenes genéticos. Y algunos rasgos morfológicos muy sencillos. Fuera de eso, o sea, ya son genes muy complejos, y ni siquiera podemos mencionar dominante y recesivo, porque ahí ya no tiene nada que ver. Y es genética más compleja. Ya no son genes dominantes y recesivos, hay genes codominantes, genes aditivos, genes de penetrancia incompleta, todos los rasgos son poligenéticos. Por ejemplo, la talla, la talla son 28 genes, y cada gen es de una naturaleza bien compleja. Entonces, para nosotros los genetistas, lo que era importante era identificar cuáles son los genes que tienen mayor influencia en la talla, ¿no? Ya se sabe cuáles son. Ya he hablado mucho del tema en la página. En algunas pruebas de genética, ya vienen esos genes. Quería preguntarle eso, porque no me quedó claro. La grupa alta viene a ser una característica que es negativa dentro de, digamos, un bully, es decir, así es, lo aleja, lo aleja del estándar. Claro, y se ve feo. Eso quiere decir que esa perra, o ese perro, o ese ejemplar, no es, se está alejando de ser bully, igual que el prognatismo. Claro, así es. Pues, si tú ves el estándar, se solicita o se pide un top, un top line, bien, bien marcado, ¿no? Y muchas veces, no todas las ocasiones, este problema de la grupa alta es, porque hay un desorden genético que se llama condrodisplasia. La condrodisplasia es, que se acortan los huesos largos de las partas delanteras, se hacen más cortos antes de nacer. Es una, pues una especie de malformación. Además, hay una producción exacerbada atípica de cartílago en los codos, pues va a ser que se abran las patas delanteras. Y ocurre algo muy curioso. La parte del pecho es la parte más pesada del perro. Entonces, tú tienes los codos abiertos, pues por el peso y por el defecto genético que traen. Pero hay algo que está muy vinculado a esto, que se llama hipoplasia craneal. Eso significa que los huesos de la cabeza de forma en la bóveda craneal son más grandes, pero por una malformación. Entonces, te sale un perro que tiene las patas delanteras abiertísimas y se le ve la cabeza grandota y ya se anuncia como un excelente resultado de un grandioso plan de selección, cuando no es cierto, son problemas genéticos. Y pues es un tema que únicamente yo se los señalo a la gente que me busca específicamente para ello, porque ahora sí que yo respeto el trabajo de cada quien. pero por ahí hay muchas veces estos problemas te alejan del estándar, pero vienen de las mismas malas costumbres en crianza, son las que las detonan. Entiendo. Vamos a seguir leyendo un poquito las preguntas que nos han hecho. Lo he dejado de lado un rato. Los nuevos criadores, ¿cómo deberíamos empezar? ¿Qué tipo de crianza? Bueno, estamos pensando en el estándar para no generalizar, pues ir al estándar, entenderlo, ver lo que pide el estándar y en consecuencia buscar a tu cachorrito, buscar a tus perros, buscar a tus sementales, pensando en el estándar, en líneas que vengan de estándar, planear qué vas a hacer al principio. Por acá un criador aquí en la Ciudad de México de otra raza, eran unos terriers, no recuerdo cuáles eran, él me decía que iba a comprarse unas dos parejas, y que primero iba a ser la inbreding, que luego iba a ser outbreding, y que luego iba a ser inbreding. Le digo, no, brother, pues ¿para qué vas a hacer eso? Le digo, es como caminar de espaldas. Y ya le expliqué cuál será una forma más o menos ordenada, ¿no? Y que no es una regla general. Tienes que entender qué es lo que tienes tú en tus manos para poderlo establecer. Doctor Marco, entiendo que es el American Bully establecida como raza, y por ahí hemos hablado hace un rato también a la gente que le gustan los exóticos que nos están escribiendo, que hemos visto también que en algunos registros hasta ya se está, hay iniciativas de estandarizar el exótico. ¿Correcto? Sí, ya la hay. En este caso, ¿cuánto, si ya lo del Bully está tomando tiempo, lo del exótico pienso que todavía tiene bastante camino por recorrer? Pues mira, es importante porque si ya se está formando un estándar, pues ya hay una guía, ¿no? Ya hay una guía y ocurre lo mismo, habría que apegarse a esa guía para tratar de darle rumbo. Y bueno, digo, debe ser bien padre ir a un evento y ver que todos los perros sean exóticos, que todos tengan un patrón y que haya un juez que los esté evaluando y no haya tanta varianza, no haya tanta diserción, no haya tantas malas opiniones de la gente que está afuera pensando que el juez va a beneficiar a sus amigos y que el juez tenga un criterio unificado. Eso pues ni siquiera son palabras mías porque eso es lo que ha construido a muchas razas que hoy día conocemos, ¿no? Acá tengo otra pregunta, viene de Flavio B. Vargas, dice, Doc, ¿el American Bully ya tiene una posa genética que se puede testear o todavía está en formación? Ya, ya está establecida la posa genética del American Bully. Perfecto. Y eso, eso me hizo, se me hizo muy, pues muy bonito para mí como genetista porque yo cuando empecé a ver toda esa parte de la posa genética del Bully, pues eso para mí es la prueba de que ya está como raza. O sea, que hay esta heterogeneidad y todo este ardit que les he comentado, pues es otra cosa, pero ya está conformada como tal la posa genética del American Bully. Por eso, si nosotros metemos otras razas pensando que no pasa nada porque se usaron en otro momento de su historia, pues estamos mal porque sí pasan cosas, ¿no? Sí pasan cosas. Y la prueba, como te digo, no son palabras mías, ahí están las morfologías que ves que a veces, o sea, va a sonar a grosería, pero he estado en puntos donde les digo a mis compañeros que tengo a un lado de lejos, oye, es que eso que está ahí ya no sé si es bulldog francés o es un bully. Ya tengo otra pregunta, dice de Bosque, que en él dice, Doc, en la endogamia ¿cuáles son las diferencias de hacer padre e hija, hermano, hijo a madre? Hable de eso, por favor. Mira, ¿qué es conveniente? El breeding más errado son padres con hijos, independientemente del sentido, mamá o papá, y hermanos de cámara. Es el más errado, no hay ninguna diferencia, va a ser el mismo daño. Se habla de algunos temas con la mamá. Va a ser el mismo daño. Bueno, no el mismo daño, va a ser el mismo impacto en la genética de la línea, va a ser el mismo impacto. Si de ahí vamos a otros niveles más tenues, tíos, abuelos, ya estamos hablando del line breeding, y lo único que va a cambiar es el porcentaje o la probabilidad de endogamia que vas a tener en esa línea. Acá hay otra pregunta, muchas gracias Doc, estoy con Jesús Aborta, dice, ¿cómo hago para elegir un buen cachorro? ¿Qué pruebas se le puede hacer para saber qué genes lleva y cuál es hereditario? Bueno, hay pruebas, las pruebas te van a ayudar a seleccionar un buen cachorro en temas de salud, para algunos rasgos simples, vas a saber si el cachorro te va a poder aportar para talla chica, para talla grande, de acuerdo a los límites que establece la misma talla, la misma raza, colores, algunos rasgos morfológicos, puedes ver el tema de las orejas, del dedo accesorio, de tipo y características del manto, si van a tener cola corta o no, bajo algunas razones nada más es el tema de la cola, no siempre se puede, lo que ocurre en el bullying no siempre se puede evaluar así porque hay bulldog, para eso te va a ayudar. El tema importante es también qué te está diciendo el pedigree de dónde viene tu cachorro, de dónde viene, de qué trae, para qué lo quieres, el que sea bueno o malo creo que va a ser muy relativo. No hay un manual tampoco para entender que es un buen cachorro, yo veo de repente que hay personas que publican cachorritos de semanas y que a ver cuánto, que ojalá pase rápido el tiempo porque es el futuro semental y ya lo van a abrir, cuando no sabemos qué va a ocurrir con ese perrito, a lo mejor por muy mala suerte hasta se muere, Acá tengo otra pregunta de Jeffrey Albert Gutiérrez Quispe, dice Jim, tengo una curiosidad con respecto a las clonaciones de perros, caso de algunos bullies, le puedo decir si es verídica esa información y si es así, qué se necesita para clonar. Sí, sí es verídica, de hecho, acá en México, bueno, no, es obviamente por donde estoy, pues con quien siempre damos el primer paso, pues hasta ahorita no se ha acercado a nadie, pero pues yo los puedo llevar de la mano y hacer todo el tema para clonación de caballos, de perros, de gatos, manejo selectivo, ya estamos trabajando, queriendo entrar hasta ganado y serpientes, la genómica ha abierto muchísimas puertas en muchos sentidos, ¿no? Para clonar, para clonar en principio se necesitan casi dos millones de pesos que son como en México como unos cien, doscientos cincuenta mil dólares más o menos para empezar es lo que se necesita. Miércoles. Sí, y el perro que vas a obtener en la clonación morfológicamente va a ser muy semejante al perro del que tú estás clonando, pero metabólicamente no sabes qué viene, ni siquiera vas a saber si va a poderse reproducir bien, qué va a heredar, esto ya se puede hacer, pero hay muchos vacíos legales en este sentido, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa que se hace, pero es muy caro, ¿no? Y yo lo veo más como por un tema de emotividad, sé de gente que se le ha muerto el gato y lo clonó y siente que tiene al mismo gato ahí y está medio mal, raro eso, pero pensar que vas a clonar un perro y que con ese perro que vas a obtener vas a continuar por ejemplo el trabajo del que ya tenías, pues no funciona de esa forma, hay muchos temas importantes a considerar en la reproducción de un clon, pero ya se puede, yo desde hace como 18 años ya estaba haciendo clonación en el laboratorio con unas células para unas cosas que hice yo ahí con mamíferos, entonces ya se puede, pero el asunto... El caso soná es el de Miyagi, ¿no? Sí, que clonaron a Miyagi, entonces justamente cuando salió el tema de Miyagi fue cuando yo me di a la tarea de ver con un poco más de detalle cuáles son los costos y todo esto y pues es por eso que ya sabemos, ¿no? No he entendido una parte y de repente no sé si me he perdido y eso que le estoy prestando bastante atención, doctor, ¿no? Sí. Usted dijo que la endogamia, o sea, que se podría crear homogenosis, ¿no? ¿Cómo dijo? Homocigosis. Homocigosis, perdón, a través de la endogamia. Así es. Pero esta homocigosis no solo viene por características positivas, también puede ser negativas, ¿verdad? Y principalmente negativas. Siempre la endogamia va a tener resultados más violentos de manera negativa que positiva, siempre. Eso ya está comprobado en reptiles, en peces, en aves, en mamíferos, en humanos, en lo que sea. Ya está comprobado. Bueno, esta puede ser una gran reflexión para la gente que está acostumbrada a comprar, digamos, o que se enamora de un perro y va buscando los mismos cachorros de este mismo ejemplar o está siendo circular o a ver, es esta práctica, a ver doctor, imagínese que yo tengo un criadero que por ahí no tengo un padrillo pero sí tengo muchas hembras que están interesantes, digamos unas cuatro hembras que están muy bonitas y me gustó un semental que para mí considero que es un perro muy interesante y todo. ¿Sería bueno ponerle este semental a mis cuatro hembras? Pues si después vas a cruzar a los medios hermanos pues a la misma, es endogamia. Si vas a usar o sea, no sería muy inteligente, ¿no? Exacto, mira, el principio ahí es, bueno, tienes el padrillo que dices, ¿por qué vas a cruzarlo con tus cuatro hembras? ¿Cuál es la razón? ¿Y luego qué vas a hacer? Esa es lo que te va a dar el rumbo. Porque a lo mejor en una de ellas va a quedar mejor la impresión de las características que estoy buscando y bueno, pero eso, de eso te va a dar una noción el revisar el pedigrí, los ancestros, de eso te va a dar una noción. Igual del macho, ¿no? A lo mejor el macho te encantó pero te vas a ver su ascendencia y ves que pues a lo mejor no está tan buena la ascendencia. Eso te da una noción cualitativa de pues qué es lo que puedes llegar a esperar de ello, ¿no? Lo que creo, doctor, es que deberíamos hacer una guía de sangres o líneas de sangre que más o menos son compatibles para que la gente se guíe. Pues mira, es que mira, yo nunca he sido partidario de las guías y los manuales porque cada paso, cada caso es particular. Cada caso es particular. Tú puedes tener perros de cierto macho y que ese creador le ha dado un manejo desabierto y no hay endogamia. Y puedes tener de este lado otra línea de ese mismo macho donde está cerradísimo con mucha endogamia. Por eso yo no soy partidario de los manuales o guías. Ni de las de colores he querido tener guías porque se va descubriendo más y más y más y más con los avances de la genómica, ¿no? Por eso no me gustan los manuales. Yo por eso hago mucha énfasis en que si las personas quieren aprender genética de perros luego y luego se brincan al libro o se ponen a leer en Wikipedia, en Google, pero nada más andan navegando hacia la deriva porque no conocen las bases. El primer paso para aprender genética caninata es aprender genética básica, genética mendeliana. Bien, olvidarse de los perros ahí, solamente genética mendeliana, básica. Ese es el primer paso para entender la genética de los perros. Excelente, entonces, bueno, yo creo que estamos aclarando varias dudas, derrumbando varios mitos también. Y muchas veces se tiene... ¿Y sabes por qué lo menciono así, Jim? Porque el aprendizaje genética básica te va a empezar a dar pie a poder identificar tú mismo algunas relaciones. El aprendizaje genética es que tú vas a darte cuenta que un manual o una guía no te serviría de nada. Tú ya estás siendo capaz de identificar cosas y que esos temas, esos criterios te van a ayudar a planear hacia el futuro, ¿no? Pero tú lo vas a identificar porque ya sabes genética, no porque hayas seguido una guía. Cada caso es diferente. Cuando estamos trabajando con seres vivos es imposible que haya guías manuales porque hay factores inherentes a la pura biología reproductiva que no podemos regular pues que te puede hacer que falle tu guía o tu manual. Entonces mejor identificas las situaciones de tu propio caso específico y a partir de ahí trabajas. No hay manuales para saber cuántas generaciones se vuelve al tipo después de hacer mestizaje. No hay manuales para elegir un cachorro y que sea campeón. No hay manuales de nada. Tenemos que tener herramientas sólidas para poder hacer esa directriz uno mismo porque cada caso es especial. Tú puedes ser un macho que ya se lo rentaste a cuatro criadores diferentes y cada uno va a ser su propio camino. Entonces el manual que te pudo haber servido a ti para ellos ya no sirve para absolutamente nada. Perfecto. Tengo una pregunta de Samuel Esteban Pereira Suárez el Samu de Bustillos dice Jim pregunta si existe alguna diferencia en un estudio de un perro ejemplo a los nueve meses al año año y medio a los dos años. Pues obviamente conforme llegan a la madurez sexual la capacidad reproductiva es mayor en varios sentidos ¿no? El metabolismo del perro a los tres años ya está maduro ya está maduro y si le diste una buena vida buenos hábitos le diste ejercicio le diste buena alimentación nutrición pues vas a tener un perro que físicamente va a tener la capacidad de heredar con salud lo que tenga que heredar pero si el perrito estuvo todo triste metido en una jaula comió lo que pudo cuando había etcétera no esperes que herede o que trabaje de la misma forma ¿no? Incluso los espermatozoides pueden salir medio más se puede haber factores ya propios que estén afectando físicamente ya cuando está en su madurez tal cual y tuviste un cuidado bien con él pues obviamente vas a tener un perro que hasta físicamente se te va a hacer atractivo ¿no? la piel bonita no las patas todas rajadas porque está lleno de bolas en los codos y ya se le abrieron y la espalda caída pues no interesante doc este a todo esto y con toda la información que usted nos ha brindado seguramente hay mucha gente que está disponible e interesada en aprender seguir aprendiendo más de usted ¿cómo es que podrían contactarse con usted o qué que otros este seminario se está dando o a través o por dónde los da pues mira a nosotros nos pueden seguir en la página que es este genómica canina aplicada y ahí estamos compartiendo material y información todo el tiempo y mi perfil personal es marco a rodríguez por ahí este seguramente se encuentra fácil a través de la página y pues ahorita tenemos en en pie un seminario aquí en la ciudad de méxico es para el valle de méxico es el 30 de abril igual por acá abajo ahorita les dejamos al contacto de el señor roberto martínez que es el cargado es el anfitrión que lo está organizando acá en la ciudad es el que está hasta ahorita este pues en puerta ahí hay otras propuestas que no han confirmado y de manera continua nosotros estamos trabajando asesorías personalizadas ya este pues a a casos específicos no a través de la página ya con revisión de pedigris con pruebas de ADN con planeaciones ya con otro tipo de criterios y es como nosotros vamos este trabajando ¿no? pero nos pueden contactar en esos medios mi estimado bien bueno este doctor marco yo y bueno nosotros como la ruta bult estamos esperanzados que este año podamos llegar a méxico y por ahí hacer algunas algo de bulla por allá buscarse también y participar de algunos eventos bueno esperemos que dios mediante podamos llegar y conocernos también en persona esto esto lo vamos a lo vamos a planear y de hecho le voy a estar avisando doctor marco le agradezco ¿me decía? no digo que sí claro que me va a dar mucho gusto Jim por acá este tenerte en méxico y hacer algún algo aquí juntos claro que sí mira la ley le voy a estar comentando unas ideitas que también tengo y nada doctor marco le agradezco muchísimo muchísimo el tiempo que se da para tomarnos atención a nosotros y también por su buena predisposición a enseñarnos y darnos un poquito todo el conocimiento que usted tiene muchas gracias Jim pues esto es que todo esto pues surgió para los perros en primer lugar y en segundo lugar pues para ustedes los creadores es para ustedes ¿no? yo te agradezco mucho la invitación siempre es un gusto compartir contigo quiero reiterar mis buenos deseos para ya mis hermanos de Perú que todo lo que está pasando termine pronto un abrazo muy fuerte y grande desde la Ciudad de México y pues nuevamente es un gusto grande estar aquí contigo Jim compartiendo con con tus seguidores y con los amigos que están por ahí genial doctor marco nos veremos en una próxima ocasión le envío un fuerte abrazo y súper buena vibra en todo lo que vaya haciendo igualmente Jim hasta la siguiente un saludo fuerte desde la Ciudad de México amigos muchas gracias chau 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 chau